Os he preparado este enlace que lo tenéis por aquí, 39, aquí. Tenéis este enlace donde tenéis resumidas todas las notas de parche. En las notas de parche que yo he preparado, os he puesto un poco en qué va a consistir la liga de calandros. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Pues eso, el nuevo NPC, nuevas zonas, etc. Después vamos a profundizar en esto porque hoy quiero hablar mucho de cómo funciona esa mecánica, ¿vale? Toda la parte de calandra. Os he puesto el nuevo contenido de características que han añadido dos nuevas skills de Intelligence, una nueva skill de Destreza, una nuevo Support, 14 nuevos únicos, 15 nuevas cartas que podemos consultar en este post y verlas todas, que es la carta del Coliron Point, la de Recadrin Lent, Squire... Todo esto que comentábamos hace un par de días, ¿vale? Los cinco nuevos tipos de bases de anillos. Las Atlas Memories, hablaremos de ellas luego otra vez, ¿vale? Se han añadido una mecánica Core. Esto va a estándar y a liga. Versiones Shiny de los ítems como los Pokémon. No tienen ninguna diferencia con el normal, pero brillan. Ya está. Que el Trial Master ha vuelto. Dropera de contenido Valden Gain, lo comentábamos ayer que no sabemos exactamente qué significa. Estamos pendientes de comprobar exactamente dónde va a caer, pero tiene que dropernos un mapa único llamado Tower of Ordeals. Eso va a hacer que podamos luchar contra el Trial Master y consigamos su drop, ¿vale? La varita, todo. Se ha añadido una nueva cita para Cassia, que es la Reflective Oil, para hacer a Neumann Item Mirror. Se hacen reward de tres mecánicas, Arnémesis, Bayonne y Harvest. En Arnémesis, básicamente, se ha reducido la cantidad de monstruos raros que vamos a encontrar en mecánicas y se ha compensado el nivel de recompensas en base a esto. Por otro lado, se ha revisado la cantidad de recompensas de los mods de Arnémesis y a más cantidad de mods, más recompensas. Si nos aparece con tres o cuatro mods, que ahora es posible, esos últimos dos, el tercer y cuarto mod, tendrán un sistema de conversión de recompensa que se acumula con el resto. Esto va a ser, básicamente, que algunos monstruos nos tiren un drop específico, de una regresa determinada, etc. Por ejemplo, los de Kitaba Touchet siempre te tiran y te incorruptos. Hay otro que lo que hace es que solo te tire mapas. Hay otro que hace que si te tenía que quedar un raro, te quede como único, etc. Y todos esos stats se acumulan y tienen sinergia entre ellos. ¿Vale? También, los monstruos mágicos van a tener una lista restringida de los mods de Arnémesis con los que pueden aparecer. No pueden salir con cualquier mod de Arnémesis. Los monstruos mágicos, que sean iguales o muy similares en una misma zona, pues van a tener los mismos mods para que no sea tan caótico. Los monstruos con probabilidad de bloqueo recibirán una parte del daño en vez de bloquearlo completamente. Y esto es una novedad que salió anoche. Los monstruos con los mods Stealing Fuset y Bonebreaker ya no serán inmunes a Stump. Solo el mod de Juggernau conservará la inmunidad a Stump. Los otros dos lo que van a tener es un Stump Trizol. Básicamente, pues tendrán alguna defensa a la Stump, pero no son inmunes como tal. ¿Vale? Para que no sea tan castigante a Wills que van orientadas a Stump. ¿Vale? Además, en cuanto a los bichos, todo esto de las recompensas y demás, tener en cuenta que se acumulan con el resto de stats y se acumulan con el item quantity y rarity que tenga el personaje, ¿vale? Se supone que es una buff a la Wills de Magifine. Veremos. En cuanto a Beyoncé, lo comentábamos ayer, Beyoncé básicamente es una mecánica que casi lo único que queda es el nombre. Se han reemplazado los monstruos anteriores de Beyoncé por los monstruos y bosses de la mecánica Scourge. Ahora lo que consiste no es en matar bichos muy cerca para que eso invoque monstruos, sino que nos irán saliendo packs de monstruos de Beyoncé y a medida que derrotemos esos packs, aumenta la probabilidad de que el siguiente pack se reemplace por un boss de Beyoncé. Los boss de Beyoncé antiguos ya no existen. Un boss de Beyoncé ahora son los tres bosses que existieron en la liga Scourge. A nivel de lore, los bichos de Scourge se cargaron todo lo que había en el Beyoncé y se quedaron con el Beyoncé para ellos. El Beyoncé es como el más allá. Entonces, importante. Íbamos matando bichos, sube la probabilidad de que no salga un boss de Beyoncé. No salga un boss de Beyoncé. En el momento que no salga un boss de Beyoncé en una distancia, ya en ese mapa no vuelven a aparecer más portales de Beyoncé. Deja de aparecer Beyoncé y está. La Currency Tinted que teníamos en la liga Scourge, Tinted Orofusin, Tinted Jevaleror y Tinted Mitted Ore, ahora es una Currency Tinted que va a caer en Beyoncé. ¿Vale? Va a caer en la mecánica Beyoncé. Los packs de bichos pueden dropearlo raramente y los bosses lo tienen asegurado. También se han ajustado los porcentajes que dan los resultados de la Currency Tinted. Es decir, no va a ser tan fácil conseguir ciertas cosas con esta Currency. Tener en cuenta que los ítems Scourge no han vuelto. ¿Vale? Solo ha vuelto esta Currency Tinted. Específicamente, solo estos tres. Y se han ajustado los stun y puntos del árbol de lata relacionados a Beyoncé. Porque ya la mecánica no funciona en nada como era antes. ¿Vale? Harvest, uno de los mejores puntos de esta liga. Los mozos de Harvest van a dropear una nueva Currency que se llama Life Force. Hay cuatro tipos. Uno por cada color de tipo de semilla. Y otro especial que nos da Osabi cuando derrotemos al boss. Toda esta Currency va a ser tradeable. Bueno, esa Currency además escala a mayor pack size y quantity tengamos en el mapa. Por tanto, vamos a poder farmearlo y optimizarlo para sacar la mayor cantidad posible. Y las opciones de Crafting ya no van a salir en mapas. En mapas vamos a entrar a Harvest, vamos a elegir semillas y vamos a derrotar monstruos a cambio de recibir esa Currency por drop. ¿Vale? Esa Currency Life Force que era lo que usábamos en la máquina. Ahora nos lo da como ítem, como ítem de Currency. Las opciones de Crafting que existían en Harvest ahora van a estar todas, absolutamente todas, disponibles desde la Horti Crafting Station en nuestro Gideau. ¿Vale? No vamos a encontrarlo en otro lado. Y todas esas opciones tienen un coste que se paga con esta nueva Currency, con la Life Force. Los bosses de Tierra 4 serán mucho más frecuentes y podrán dropear la llave para luchar contra Osabi, que es un mapframen que colocamos en el map device y excedemos a la pelea. En cuanto a Harvest también hay que tener en cuenta que se han eliminado algunas opciones de Crafting, se han rebalanceado otras y algunas han sido movidas a otras mecánicas, como ya veréis más adelante. ¿Vale? Eso es un poco los reward a las tres mecánicas. Si tenéis cualquier duda me decís. Cambios en relación a Exalted y Divines, lo comentamos largo y tendido ayer. Se pretende que el Divines sea más raro que el Exalted y que el Exalted se use más para craftear. Las opciones de Crafting de Metamods que antes pedían Exalted ahora van a pedir Divines. Cuando demos un 6L a un NPC nos va a dar 20 Fusing en vez de un Divineor, lo que va a dificultar el conseguir Divines. El Drop Rate de ítems con el Forbidden Saco ha aumentado para compensar esto, el encarecimiento del Divine. Van a caer más Forbidden Saco y otras cosas que también suelen ir relacionadas al Divine. Se han ajustado los Trinkets de Hades, que son los que convertían Regal o Chaos en Divineros. Lo que han hecho es dejarlo igual que los Trinkets relacionados a Exalted. Se elimina del Bestiary la opción de Divinear un ítem. La reemplazan con la opción de convertir un Gidre de Scarlet a Winged. Uno de los cambios que se trae de Harvest hacia Bestiary para compensar que iban a quitar una. Rebalance de ítems únicos. Ya lo comentamos también largo y tendido, que habían rebalanceado más de 100 ítems únicos que pueden dropear durante la campaña. Y la intención principal es que sean más útiles durante el leveling. Además, algunos son interesantes para el Early Mapping, pero principalmente es para eso. Más adelante se plantean revisar otros ítems. Os he puesto esto, que salió hace unas horitas en Reddit, salió ayer por Reddit, un Excel que ha creado la comunidad, donde vamos a poder ver todos estos cambios de único de manera muy clara. Porque lo que han preparado es un Excel donde ves el viejo y el nuevo, el viejo y el nuevo. Y qué modificadores se han visto afectados. Entonces, muy gráfico, muy claro. Y creo que os va a ayudar mucho a entender esos cambios rápidamente. O detectar de, oye, me suena un ítem, que a ver si lo han cambiado. Pues venís aquí y la imagen es mucho más fácil de ver que estar leyendo todos los cambios que hay en las PatNotes. ¿Vale? Únicos Fated. Con los únicos Fated había un poquito de confusión porque se pensaba que se habían quitado ítems. Estamos como en la liga pasada, ¿vale? Simplemente ha desaparecido el concepto Fated. En la 3.17, algunos ítems Fated desaparecieron y otros se combinaron con su versión normal. Lo que restaba, dropeaba de voces de mapas. Ahora han vuelto a combinar versiones Fated y normales para crear únicos sin necesidad de esa mecánica Fated. ¿Vale? Han visto que no es necesario porque simplemente han hecho reward de esos ítems y han quedado como ítems normales y ya está. ¿Vale? Entonces, temporalmente se han deshabilitado cartas relacionadas a los ítems Fated y cuando cambien su recompensa, pues volverán esas cartas. Se añade una vendor Ressai para un ítem que es el Cameria Avarice y hay que descubrirla, ¿vale? Es uno de los secretos que ponen y el primero que lo descubra, pues averiguará la Ressai y la compartirá en realidad. Se reemplazan en el árbol de pasivas las pasivas relacionadas a Fated por puntos que incrementen la posibilidad de encontrarnos un máster determinado y o recibir misiones de dicho máster. Como yo no voy a ver nada de Fated, no tiene sentido tener esos puntos, lo han cambiado por más probabilidades de misiones de máster concretos. Balance de defensas, lo que habíamos comentado a nivel de manifesto, se reducen los valores de persupresión en los modificadores de ítem y se incrementan los valores de persupresión en los puntos de pasivas del árbol y otras fuentes. Con esto básicamente pretenden que se usen personajes del lado derecho de la rule de pasivas y que los de la izquierda o busquen otras opciones o les cueste más inversión. Se ha aumentado la defensa que nos da Arctic Armor, esta skill sirve para personajes que deben pasar mucho tiempo quietos. Y también se adivina el enchant del lab, ya no es útil ahora que se ha potenciado la propia skill y nos da un hueco para un mejor enchant. Se aumenta también la defensa que nos da Flesh and Stone cuando usamos el modo arena. Se ha reducido la cantidad de armor llevación que nos daba Defian Banner, esto básicamente se hace para evitar cantidades muy altas en personajes que no han invertido en otras fuentes más allá de ponerse 3 auras y a correr. Y por otro lado se ha aumentado la defensa que nos da Defian Banner ante los críticos de los enemigos, ¿vale? Para que no nos entre tanto crítico. Se modifican las Keystone Wind Dancer y Arrow Dancing para que no tengan una penalización tan grande y valga la pena usarlas. Se reduce el tiempo de restauración base del War y se añaden nuevos mods para aumentar ese tiempo base. Ya no se siente obligatorio usar el Flash o el Roresol. Grasp Inmate ya no da 100% increase Global Defense, se ha reducido a 50, quedaba muchísimo. Modificador Bailey de Gravicious también se ha reducido en todas las versiones. Se han incrementado los efectos de Ablin en el árbol de pasivas, se ha incrementado el poder base de Minover Mater, pero se han reducido los mods de Body Armor relacionados a que el daño acude al mana antes que la vida, para que tengas que pasar por Minover Mater si te interesa este tipo de mecánica. Se ha incrementado la cantidad de cargas que genera Fortification y se ha aumentado su duración base. Se han mejorado algunos nodos del árbol de pasiva, pues relacionados a Fortification en esta línea, ¿vale? Lo que comentábamos todos estos días. Balance de Minion también lo habíamos explicado, que antes se escalaba a través del nivel de la gema y para ello los valores estaban bastante hinchados. Ahora, se reducen esos valores base y se añaden nuevas formas de escalar este tipo de Wills, básicamente a través de ítem. ¿Vale? Entonces, los valores de escalado de vida y daño si han sido ajustados, se añade un nuevo tipo de base para anillos que es el Bone Ring y puede rolear modificadores relacionados a Minions. Se hace un reward de tres tipos de escudos, Bone, Ivory y Fossil Experience Shield. Para lo mismo, da un implícito de increase damage para Minions y podrá rolear modificadores relacionados a Minions. Se añaden dos varitas, que son lo equivalente a la Kobo King One, pero a nivel 20 y a nivel 50, para que desde muy temprano podamos ponernos varitas orientadas a Minions. Se han añadido nuevos mods relacionados a Minions y algunos existentes se han ajustado. Y también se han ajustado los relacionados en el crafting bench. ¡Hola, que hicimos en K! Los Helmets ya no van a poder rolear el más uno, tres, socket de Minion Gems, pero podrán rolear el más uno, dos a todas las Minions Skill Gems. Lo cual es útil porque no nos obliga ya a poner las gemas en el Helmet, puedo ponerla en cualquier lado. Se ha reemplazado la Resai para conseguir un Helmet con el más uno, socket de Minion Gems y tenemos que descubrirla. Hay un nuevo implícito corrupto de más dos a socket de Minion Gems para Helmet, Body Armor, Guantes y Botas. Se han hecho cambios en la Gasclis y Ejewel para Minions. Se han ajustado algunas pasivas relacionadas a Minions en el árbol de pasivas, todo orientado a esto. Se ha dado una buff a muchas skills de Minions con el objetivo de que haya más variedad a la hora de hacer build de Minions. Que no sea todo esqueletos magos, sino que tengamos bastantes posibilidades y que todas sean igual de competitivas. Yo aquí he puesto una nota que los goles se ven realmente interesantes. Es una de las cosas que más me llamó la atención y que de hecho Kyle cuando empieza la liga tiene pensado hacer algo respecto a esto. Los Minions ya no tienen penalización oculta a Bleeding, Ignite y Poison, lo que supone que aumenta mucho su poder en este tipo de daño. Creo que en el Poison era siete veces el daño de antes. Los Minions ahora ganan los mismos bonus de cargas de Endura, Frenzy y Power que los que gana el jugador en vez de recibir bonus más elevados. Todo un poco de la línea que ya no van a tener otro tipo de penalizaciones. Se han hecho cambios en algunos skills, enchan, pasivas del árbol relacionadas a Minions para tener más fuentes donde invertir en crítico. Que los Minions costaba mucho que pudieran invertir en crítico, ahora se va a poder invertir más. Y como se pretende que se escale con los nuevos mods, se elimina ese más dos en la ascendancy de la Necromancer. Se reemplaza otorgando a los Minions un Holy Might, que es para daño de Chaos, físico a Chaos, si no recuerdo mal. Tenéis ahí el enlace. Más cositas, cambios en miseraños para las skills y support. Esto lo paso bastante rápido porque son bastante genéricos. Tenemos cambios a las skills que consistían en explotar cuerpos. Tenemos reducido el daño del Burning Ground del Fire Trap. Se ha reducido la disponibilidad de mods de Cooldown y Duration para Trampas. Se ha reducido el daño de 6 Mid Trap, lo han metido en el Feito. Explosive Arrow, esto es importante. Se han dividido los bonos de daño de Hit y de Aimen. ¿Vale? Eso lo que ha hecho es que puedan reducir el daño del Aimen e incrementar el daño de Hit. ¿Vale? Entonces, en vez de bajarlo todo, subirlo todo, lo que han hecho es separarlo. Y entonces, ahora hay. Si haces de Explosive Arrow orientado a Inite, va a ser menos daño que antes, pero va a seguir siendo una buena starter porque tenía mucha cantidad. Y si haces de Explosive Arrow a Hit, pues vas a tener una buff estabilidad. Chaos on Dead Support. Se ha incrementado la penalización de Cash Wendame is Taken y se ha reducido el bonus de daño de Chaos on Dead. La Esta Support ya no puede soportar Blessing Skill y se ha añadido una pequeña compensación por este cambio a la Divine Blessing Support. Y se ha actualizado Eterno Blessing Support para igualar esa compensación que se ha llevado a la Divine Blessing. Sniper Mark. Se ha eliminado la generación de cargas para Life y Mana Flush porque era algo demasiado ventajoso. A Hydrosphere. Ojito con lo que han hecho porque tremendo nerfeo. Ahora solo puede ser golpeada por la entidad que la castee. ¿Vale? No vale otra cosa. Tenéis que ser... Vosotros lo que golpeéis es a Hydrosphere. Habilidades con Baja Rendimiento. Esto es básicamente que se pretende que cada liga se vayan revisando skills, se vayan revisando support para que no queden obsoletas, no queden demasiado bajas de poder en comparación a otras. Esta liga se ha potenciado una lista de skills entre las que pueden destacar, por ejemplo, pues Soul Rain, Spellinger, Sander, etc. ¿Vale? Hay un montón de skills que han metido una voz para que empiecen a ser interesantes y a la gente, pues, de la comunidad les dé por hacer más builds. Va a Clarity. Se ha incrementado el coste de almas y también su duración. Awakening Gestos. Se ha corregido un comportamiento no esperado que es que fallar en aplicar una curso a un enemigo con Hefpru antes eliminaba las curses en ese enemigo, ¿vale? Era un pequeño build, pues lo han corregido y ya no elimina las curses y ya las tenía. ¿Vale? Blood Sacrament. Blood Sacrament es una habilidad que se consigue a través de la varita única Rally of the Path, que es una varita que tira el Trial Master. Entonces esta liga vuelve esa varita. Entonces lo que se ha hecho es ajustar Blood Sacrament teniendo en cuenta los rewards que se han ido haciendo a otras mecánicas durante todas estas ligas que no ha estado el Trial Master para ponerla a la altura de lo que se hubiera llevado ella por el camino se hubiera estado. Se ha añadido además un cooldown muy corto para evitar, pues, que lo estemos spameando a full y que esa sea la estrategia más óptima. Solo spamear y ya está. ¿Vale? Para que no sea un spamear y se acabó. Balance Ascendencias, os he puesto toda la información. El Trister básicamente se ha reworkado entero orientándose sobre todo a defensa y speed. Tenéis mi imagen donde podéis ver toda esta información. Y la Forbidden Flame y Forbidden Flesh quedaban notables de esta ascendencia, pues, actualizado respecto a lo que hay ahora. ¿Vale? Simplemente. Juggernaut se ha dividido en una notable, que es una notable Unbreakable. Tened en cuenta sobre todo estas ascendancies de cara a si estáis teniendo... Estáis pensando en alguna build, pues, que sepáis que se han tocado las ascendencias de Trister, Juggernaut, Chef Time y Pathfinder. ¿Vale? En Juggernaut lo que se ha hecho es dividir la notable de un Breakable en dos notables para hacerla más sencilla y darle más poder de manera individual a estas. ¿Vale? Un Breakable lleno de regeneración de vida por segundo ni reduce el daño tomado, pero tiene un 8% de la armor que se aplica al daño elemental de Heats. Y se añade la nueva Untiring, que es la que va a tener Increase Light Regeneration Rate, pero mucho más que antes, y mantiene ese 1,5% de Physical Damage Prevented from Heats. En los últimos 10 segundos se regenera, bla, 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 que es lo que teníamos en Unbreakable, se lo llevan a esta, ¿vale? Lo dividen un poquito. En Chef Time, básicamente se ha dado una buff a los Slams usados por Tohoa Johnson, que es una habilidad que ganas por ponerte una notable. Pathfinder, una buff a Master Alchemist, y se compensa parcialmente eliminando el poder externo de Nature Boom, que es mucho más poderoso, ¿vale? Tenéis todos los enlaces por ahí para ver toda esa información. Balance a ítem único, se han ajustado algunos únicos de Ingame, como el Crystallized Omniscent, que se ha reducido la cantidad de penetración elemental y resistencias que otorga el amuleto para que no sea loción par defecto para la mayoría de Wills. Melding of the Flags añade penalización a resistencias máximas elementales para que fuerce a realizar una mayor inversión a las Wills que quieren llegar a un 90 en todo. Efecto de Shock, se ha hecho que las fuentes de Maximum Shock F se sumen unas con otras, ¿vale? Tenemos, además, habilidades nuevas que hacen Shock esta liga y todas las fuentes de Maximum Shock se suman unas con otras. Se han ajustado los stats de aplicación de Shock en los sistemas Voltage y Rea y Brain Rater para que solo apliquen a Shock con el daño del arma. Cambios misceláneos para personajes, la mayoría de estos los leímos en el manifesto, se reduce la cantidad de probabilidad de crítico que nos da el Britel Einem para hacerla más comparable a Score y Shock. Reservation Efficiency se elimina la clave a elegir la maestría de Mana Reservation Efficiency y se reduce el poder de la maestría de Aura Efect y Light Reservation. Los modificadores de Charges When Hit. En las potes normalmente nos ponemos, ganas 7 cargas cuando recibas un hit. Pues estos valores se han reducido. Ese valor 7 ya no lo vamos a alcanzar, ¿vale? Se han reducido los valores porque básicamente era una manera muy fácil de tener permanentemente en en-game activas las potes, ¿vale? Entonces lo han reducido un poco. El modificador Bayless Non-Aura Skills no cuesta Mana Ni Vida mientras están Focuses. Ya no aparecerán como modificador en Amuletos y la versión del crafting ya no va a estar disponible. Chain Breaker es una Keystone exclusiva de Timeless Jewel y se ha hecho un reward a la Keystone para que el Raid sea un recurso más extremo, ¿vale? Más difícil de conseguir. También se eliminan potencialmente las interacciones no deseadas con otras fuentes de regeneración de Rage. El modificador Damage Taken Recoup as Life es relativamente nuevo y no había suficientes fuentes para invertir en él. No teníamos muchas opciones, sino en dos o tres sitios. Así que se añade este stat al pool de modificadores de las Jewel básicas para que tengamos más opciones para usarlo. Laning Damage. Laning Damage tiene menos rooster en el árbol de pasivas que otro tipo de daños elementales. Así que se ha dividido una maestría genérica de Lining que había por ahí en un nuevo clúster entero dedicado a daño de Lining y crítico, ¿vale? Modificador Damage Duration While Focused. Este mod da demasiado daño a Single Target, a Will basadas en Poison, así que se han reducido sus valores a aproximadamente la mitad. Modificador de evitar ser stuneado en Potis. Se ha dado una buff a los valores de probabilidad de evitar stun que se generan en las Potis para que los tiernos más altos sean mejores que los de la Crafting Bench, ¿vale? Para que siempre a malos lo puedas conseguir de una mejor manera. Breaking Ball. Breaking Ball es un nodo que hay en el árbol de pasivas y tiene dos pequeños puntos a su alrededor que proveyen diferentes cantidades de daño de Heat y Aimen. Ahora dan la misma cantidad. Es un buff al Aimen, ¿vale? Se han quedado los dos a 12%, antes el Aimen tenía 10% y el Heat 12%. Pues ahora los dos se han quedado en 12%. Con los cambios que ha habido el cinturón de Sun Blast, que está en los ítems únicos rebalanceados, algunas fuentes de Reduce Strat Duration son demasiado potentes, así que se han ajustado por este cambio. El Enchant de Molten Cell, de Buff Effect, no funciona como la comunidad espera, ¿vale? Entonces hacía que pareciera engañoso, que pareciera débil y directamente lo que han hecho es deshabilitar este Enchant y se va a conservar los existentes y no sé si en un futuro lo volverán a poner cuando le hagan un reward o algo, ¿vale? Pero que como no funciona como se espera, pues prefieren quitarlo. Val Bridge. Han dicho que por un problema técnico ya no se puede obtener al corromper Portal Gems. Así que ahora, para que nos caiga una gema, Val Bridge tiene que conseguirla por Drop al matar Bretzlor en Flawless Breaststone. Sitio difícil de conseguir, ¿no? Val Bridge en Flawless Breaststone. Los recombinadores. Los recombinadores no van a entrar a liga, pero sí que se van a estándar. Entonces, los recombinadores existentes en ligas estándar no podrán ser usados en ítem mirrored, ¿vale? Adrenaline Buff. Ahora, en ningún caso podemos ganar Adrenaline mientras tengamos Adrenaline, ¿vale? Antes había algunos casos que se escapaban en los que sí se podía, ¿vale? Entonces, ¿cómo que la renovaba? Cambios a monstruos. Esto ya son cositas ya más sencillitas. Los monstruos ya no pueden evadir el daño reflejado. Han hecho ajustes en algunos monstruos con el modificador permafrost. Los monstruos on stable wetas. El boss del mapa de viajea ya no dropea armas de rareza normal durante la pelea porque Animate Weapon ya no lo necesita. Se han corregido unos bugs en relación a las esencias que han conllevado un nerfeo de los monstruos de esencias en algunos casos. Hay algunos monstruos de esencias concretas que están nerfeados por consecuencia de corregir unos bugs, ¿vale? Simplemente serán más débiles. Algunas cosas no lo vamos a anotar mucho. Los rogues side. Ojo, los rogues side ahora tienen aproximadamente un 20% más de vida en mapas de tier 1 que escalará hasta unos 400% más de vida en mapas de tier 16. Los rogues side, que son bosses de mapa, se quedan igual y los rogues side, que aparecen en actos, igual, tampoco se ven afectados. Cartas. Cambios a cartas simplemente tenemos que la Magnum Opus que es esta cartita de aquí que nos da un ítem de level 100 con 3 implícitos y sintetizado pues ahora nos puede dropear una Yewell Crimson, Viridian, Cobalt y Avis. Nos puede dar cualquiera de esos. En cuanto a la Atlas pues lo que tenemos cada liga se han eliminado algunos mapas y han vuelto otros que no estaban durante la liga. Se han reorganizado los tiers, localizaciones se han vuelto a modificar los bosses que debemos derrotar para completar el panteón, la Recepra y Casting Bench que se encontraban en mapas que han sido eliminados pues se han movido otros mapas y las cartas que dropeaban en mapas que ya no están han sido movidas a otros mapas. Aquí tenéis la lista de dónde se han movido. Los dos sargentos adicionales en encuentros de legión que nos daba la pasiva de Chain of Command del árbol de pasivas ahora se dividen entre las dos facciones. Antes era la teoría mente y te podían salir los dos sargentos en la misma facción. Recordad en un evento de legión tenéis una facción a un lado y una facción al otro. Pues ahora tendrás un sargento por un lado y un sargento por el otro cuando os pongáis este punto. Se ha eliminado el sexto en que hace que el mapa contenga un boss adicional de invasión. Tenéis los mods de Kieros disponibles Esencia, Avis, Ambus, Haze, Legión, Bleach y Expedition luego hablaremos de esto en detalle. Se ha hecho cambios en Quest para darnos las gemas nuevas para darnos la Overchair la Galvani, la Alchemist y la Lightning Conduit la vamos a conseguir Acto 2, Acto 3 sobre todo por la Witch. Tenemos cambios en la interfaz algunos nos dijeron anoche los más destacados es que el MapDevice ahora nos muestra el progreso hacia el Cerillo, el Meduso y Maben, ¿vale? Va a salir 14 de 28 14 de no sé cuánto, ¿vale? Y además el MapDevice tendrá memoria para recordar el último mod usado siempre y cuando tengamos el Purdency para usarlo de nuevo. Es decir, si yo he marcado ambos que vale 4 chaos y vuelvo a poner otro mapa después de acabar ese y tengo 4 chaos me va a dejar marcado por defecto la opción de ambos otra vez. Segundo, se añade una opción para centrar la mayoría de elementos de la interfaz para pantallas anchas, ¿vale? Pantallas widescreen pues el menú de abajo de... está la imagen por ahí donde la tengo esto toda la interfaz se verá centrada, ¿vale? No todo lo de las cosas de party las cosas de minimapa y tal, no pero la buff y el menú de abajo pues lo veremos centrados en una pantalla ancha, ¿vale? Más allá de esto cambios en la web de Trade ahora es necesario iniciar sesión para poder acceder a la web de Trade se han arreglado buffices que se han ido encontrando ya sea por los desarrolladores o por la comunidad y después os he puesto un enlacito abajo donde tenéis el post recopilatorio con todas las cositas que se han ido mostrando porque los ítems únicos que van a meter esta liga todavía no nos lo han desvelado todo y los quality of life como decíamos del progreso de cerillo, meduso y todo esto no estaban las notas de parche nos lo están diciendo más tarde así que os he puesto este enlace por aquí atrás y nada que si os ha gustado este resumen que no olvidéis que me podéis apoyar en mi canal de Twitch ¿vale? yo creo que ha quedado bastante más ameno ya veis que en comparación a lo que leímos otro día las notas de parche en el directo esto es mucho más corto y menos denso y bueno os dejo el enlace por ahí en el chat por si lo necesitáis y eso es básicamente todas las notas de parche de esta liga